Hay tantas adaptaciones de videojuegos increíbles que están adornando nuestras pantallas grandes y pequeñas, como el icónico Telazo Fast de HBO, que va a tener una segunda temporada, o el encantado God of War, que finalmente obtuvo luz verde para una serie en Amazon, algo de lo que a menudo de esas adaptaciones son los videojuegos de terror y una de las franquicias más populares es Five Night at Freddy's, comenzando como un juego independiente que llamó mucho la atención de youtubers como Markiplier, PewDiePie, Rubius, Sharkseptic Age y muchos más, el juego explotó en la popularidad general y construyó una gran base de fanáticos que generó mucha más información sobre estos juegos, desde libros hasta cómics y todo lo demás. Five Night at Freddy's se mantenió en la cima de la cadena alimenticia en términos de popularidad y ahora va a tener una película. Desde cuando va a comenzar la filmación hasta quien la va a protagonizar, la película Five Night at Freddy's finalmente está en marcha, y estas son sus curiosidades. Curiosidad número uno, Five Night at Freddy's se va a estrenar el 27 de octubre del 2023. Curiosidad número dos, confirmado por Lerline, se informó que Matthew Lillard y Josh Hutcherson han sido elegidos para los papeles principales de Five Night at Freddy's. Lillard interpretaría a Michael Afton, el famoso antagonista de la franquicia, y que Hutcherson interpretaría a Mike Smite, el principal guardia de seguridad del juego original. Ambos actores han tenido experiencia con películas de terror y slasher, específicamente con Lillard en la franquicia Scream y Hutcherson en The Station. Si realmente querés pensar en esto, también podrías considerar la franquicia de los juegos del hambre como películas de miedo porque se trata de niños que se matan entre sí. También se confirmó durante este evento de transmisión en vivo, a través de Discusing Film en Twitter, que Mary Stewart Masterson interpretará a una villana, nombre desconocido en este momento, y que Piper Rubio interpretará a Abby, la hermana menor de Mike. Varias otras personas también fueron elegidas al momento de actualizar esto. Según Derline, Elizabeth Lale se unió al elenco en un papel no revelado, y Kat Conner Sterling también firmó un papel en la película. Curiosidad número tres. El artículo de Derline, mencionado anteriormente, sobre el casting de Lillard y Hutcherson también confirmó que Five Night at Freddy's seguirá la historia del primer juego. La sinopsis dice que la película sigue un guardia de seguridad cuando comienza un nuevo trabajo en la pizzería. Freddy faz ver pizza, pero cuando comienza a trabajar allí descubre cosas extrañas durante la noche que le hacen darse cuenta de que no será tan fácil trabajar allí como pensó originalmente. Curiosidad número cuatro. Se ha elegido un director para la película Five Night at Freddy's, y estará a cargo de Emma Tami, según Derline. La directora es conocida principalmente por su trabajo en la película The Wine, una película de terror del oeste, así como por su trabajo en el programa de televisión Into the Dark, y dado que tiene tanta experiencia en el horror, creo que será una buena opción para una película como esta. Curiosidad número cinco. Para aquellos que no saben, la película Five Night at Freddy's ha estado en el infierno de la producción durante algún tiempo. En 2015, cuando se anunció por primera vez esta película, fue adquirida por Warner Bros., según The Hollywood Reporter, pero ha pasado por tantas fases y diferentes directores, como Chris Columbus, adjunto que ha tardado una eternidad en despegar. Según The Europe, en octubre de 2022, Blumhouse Productions producirá la película con Jason Blunt, trabajando como productor. Blumhouse ha hecho excelentes películas de terror e incluso ha lanzado algunas increíbles como Megan, que salió hace poco, así que tengo la sensación de que Five Night at Freddy's va a estar en buenas manos. Curiosidad número seis. De acuerdo con el artículo anterior de Derline sobre el casting de Lillard y Hutcherson, también se confirmó que la película también iba a trabajar con Creature Shop, de Jim Henson, para hacer que esos famosos animatrónicos cobraran vida. Creature Shop, de Jim Henson, es conocido por muchos, ya sea haciendo Muppets para la película, como The Muppets, o trabajando en efectos visuales para películas stop motion, como Pinocho de Guillermo del Toro. Realmente es una compañía súper versátil y entre todos, la compañía es una excelente opción para dar vida a estos increíbles animatrónicos. Curiosidad número siete. La filmación de la nueva película ha estado en marcha. Jason Blunt, uno de los productores de la película, publicó una foto en su cuenta de Twitter el 1 de febrero de 2023, celebrando el inicio de la producción. Y hasta acá llegó el vídeo. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita, por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo vídeo.